¡Bienvenidos a Educacción! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. ¡Educacción! ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educacción. Durante los últimos 12 años el Ministerio de Educación ha sido favorecido con el entrenamiento de alrededor de 192 docentes, algunos del área de tecnología, algunos otros del nivel primario, del ciclo básico y del ciclo diversificado, con el programa Teacher Training Program, que está enfocado en el desarrollar competencias de alfabetización digital, pero también con el enfoque pedagógico de poder promover el uso de la tecnología como una herramienta eficaz que permite y favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Nuestra meta a través de este programa es que el docente mismo pueda utilizar los diferentes software que los equipos que tienen dentro de las escuelas para poder favorecer y mejorar, innovar en la forma como los estudiantes están aprendiendo hoy en día. Desarrollar competencias globales que les permitan, pues no solo el aprendizaje, sino a mediano y a largo plazo la inserción laboral de sus estudiantes. La beca con la que están siendo favorecidos hoy 20 docentes más, que nos permitiría decir que son más de 200 docentes los que van a ser ya capacitados para el año 2018. Viven más que una beca, una experiencia de vida, porque tienen contacto con el sistema educativo, visitan escuelas para poder conocer el sistema desde adentro, identifican el rol del docente con la tecnología, cómo éste la utiliza, así como sesiones de trabajo muy personalizadas, muy particularizadas, mediante las que pueden desarrollar esas competencias tecnológicas y a su regreso, pues ponerlas al servicio de sus compañeros primero y luego de los estudiantes, que al final es nuestra razón de ser en el sistema educativo. ¿A qué me refiero con ello? A que en esta promoción viajan directores, viajan docentes, líderes de cada uno de los centros educativos. Un aspecto importante es que todos en sus escuelas han sido dotados ya con centros tecnológicos para el aprendizaje, cada centro educativo cuenta con 16 equipos de cómputo, lo que les permitirá al regresar venir a presentar un plan de implementación particular primero para su centro educativo, cómo ellos van a desarrollar en los docentes a su cargo, cómo les van a acompañar, cómo van a ejercer ese liderazgo, para que al final los docentes puedan no solo desarrollar esas competencias tecnológicas, sino ponerlas al servicio del aprendizaje de los estudiantes, cómo de manera innovadora lograr que los estudiantes aprendan más, aprendan de mejor manera y con eso empezar a cerrar las brechas de deserción escolar. Es importante mencionar que partimos desde el plan estratégico de educación que actualmente tenemos específicamente del eje prioritario número 4, que son espacios dignos y saludables. El Ministerio de Educación cuenta con una estrategia de tecnología que lógicamente busca, sí, que el docente maneje la tecnología, pero que haga el mejor uso de ella, que la utilice con un enfoque pedagógico para que pueda ser puesta al servicio de los estudiantes. Sabemos que la conectividad es uno de los grandes retos, pero también es importante mencionar que los equipos que han sido donados en algunos casos por la República de Corea y en algunos otros, mediante donaciones de diferentes sectores o instituciones, están cargados con software que no necesitan internet offline, que les permite al maestro desarrollar esas competencias desde la lúdica, desde la innovación, para lograr el aprendizaje de los estudiantes. El Ministerio de Educación El Ministerio de Educación que vamos a ir a Corea del Sur, vamos a poder implementar en nuestro CNB el currículo nacional base, todas estas estrategias que vamos a poder absorber para nuestra vida cotidiana y darlo a conocer a nuestros niños y a nuestros maestros, que también es importante que ellos se involucren dentro de estas capacitaciones para poder desarrollarlas. He visto crecer poco a poco el desenvolvimiento que ha tenido nuestro centro educativo y realmente la tecnología es lo que necesita hoy en día nuestro centro educativo. Los niños pueden manejar sus celulares, pero realmente entrar a una computadora es lo que realmente necesitan ellos para poder completar sus estudios y el nivel de educación amplio que se necesita en Guatemala y en nuestro mismo. La verdad que la intención es aprender, llenar de conocimientos y luego adquirirlos y para poderlos transmitir a cada maestro, a cada niño, porque realmente de eso se trata, de implementar la tecnología en nuestro mismo, en nuestra escuela, en nuestro centro educativo y que cada niño pueda desarrollarlo para que el día de mañana sean mejores estudiantes y futuros transmisores de estos conocimientos. La capacitación que se va a recibir en Corea del Sur es para el beneficio de la niñez educativa en primer lugar, como también para todos nosotros como docentes guatemaltecos. En este momento nos estamos comprometiendo para que la educación de nuestra Guatemala sea de calidad. Estamos comprometidos con una niñez que en estos días necesita de una mejor educación. Como decía anteriormente, que este es un compromiso que tenemos como docentes, de que cada día debemos de mejorar y dar un buen aprendizaje a nuestros estudiantes. Esperando en Dios que todo el aprendizaje que aprendamos en Corea del Sur podamos traerlos hacia aquí, a nuestra Guatemala y llevarlo a nuestras comunidades con nuestros niños, quienes ellos son los que son el futuro de nuestra Guatemala. Y creo que la tecnología hoy día es muy importante. Yo considero que si empezamos nosotros con nuestros niños, nuestra Guatemala va a tener un futuro más de calidad. A mis niños estén donde estén, en el rinconcito más pequeño que podríamos decir de nuestra Guatemala, pero ese rinconcito puede ser grande, todo va a depender de nosotros. Y yo, maestra de la Escuela de los Coles, me comprometo en nombre de todos los niños a fortalecer mi aprendizaje allá en Corea del Sur para que traerlos aquí en nuestra comunidad de los coles y queremos que nuestra comunidad cada día sea mejor. Es un compromiso, es un reto y del cual yo me comprometo a traer bastante aprendizaje en Corea del Sur. Y a ustedes, becarios, que van a tener la oportunidad, como no muchos la tienen, de participar en una actividad formativa en uno de esos países que tiene un lazo de amistad, un lazo de cooperación con nosotros que viene desde hace 12 años. De manera que un saludo especial entonces para todos. Quiero contarles que hace algunos años, a unos 8 años más o menos, andaba por una comunidad rural muy, muy lejana, más o menos a unas 15 horas de acá, y llegué a una escuela rural donde no había luz eléctrica, pero habían computadoras. Entonces me pregunté, bueno, ¿y cómo funciona esto? Es decir, no hay luz eléctrica en este lugar. Y conversé con el profesor y me comentó que él había estado becado en Corea en uno de los cursos como este que van a ir a ustedes y que estando allá, pues le enseñaron computación y se le ocurrió empezar a trabajar el tema, aprender el tema de los paneles solares e hizo paneles solares en su escuela y colocó dos máquinas nada más. Tenía dos máquinas, dos computadoras para que los niños aprendieran, pero empezaron a hacer un proyecto tan importante que generó hasta, si no mal recuerdo, 30 computadoras en términos de dos años, sólo con la participación de los niños y la buena dirección de él. Todos los niños sabían manejar las computadoras bastante bien. ¿Y cómo hicieron? La mayor parte de la población de esa localidad vive en Estados Unidos y como consecuencia necesitan comunicarse con sus familiares, pero tenían que bajar al pueblo para conseguir una forma de comunicación. Entonces a él se le ocurrió colocar las dos primeras computadoras y aquello que tenían que pagar para ir al pueblo, para hablar por Skype, él bajó el programa de Skype ahí y los padres iban a hablar de esa comunidad y de otras comunidades a esa escuela con sus familiares a Estados Unidos. En términos de un año logró comprar 15, en términos de dos años ya tenía 30 y ese era un laboratorio extraordinario, habían cámaras fotográficas, habían cámaras filmadoras, era una belleza estar en esa escuela a partir de una capacitación que tuvo esta persona en Corea. Una oportunidad que no todas las personas tienen y que la aprovechó de tal manera que ayudó a sus alumnos, bueno, se ayudó él al momento de aprender computación, ayudó a sus alumnos al momento que les enseñó todo lo que pudo, todo lo que aprendió, pero también ayudó a la comunidad porque la comunidad ya no tenía que viajar hora y media para llegar al pueblo, sino que en la aldea podía él establecer comunicación con sus familiares en Estados Unidos. Fue una acción verdaderamente importante, fue una de esas acciones que surgen a partir de la formación que alguien puede tener y la conciencia de que esa formación que obtiene es para replicarla, no es para quedarse solo la persona con eso que aprendió. Ustedes van a tener la oportunidad de participar en un curso en Corea del Sur, un país muy bonito. Empiecen a estudiar ya qué es Corea, cuál es su cultura, cuáles son sus tradiciones, y vean cómo Corea también salió adelante en pocos años, ha llegado a desarrollarse de una forma impresionante. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Acá dice, surge la necesidad de una representación para el cero, que es lo que les acabo de decir, puesto que si a partir de 60 la notación es posicional, entonces 60 debe de formarse con dos posiciones, como nuestro 10. Así, por ejemplo, el 10 nuestro ocupa dos posiciones, cero en las unidades y uno en las decenas. Y acá es donde surge el problema, porque dicen algunas personas, algunos estudiosos, que esta era la representación para el cero babilónico. Es un poco difícil pensar que con el avance, con el avance que ellos tenían en la matemática, que incluso ya tenían una forma de, las triadas babilónicas, que eran referentes un poco a lo que ahora se maneja como el teorema de Pitágoras, los babilónicos ya conocían las triadas pitagóricas. Ahora, se le dio el nombre de pitagórico, de teorema de Pitágoras, porque Pitágoras logró sistematizar eso. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese avance, resulta casi imposible que ellos no hayan podido visualizar algo para identificar el cero. Sin embargo, pues hay divergencia en esto. La historia aún no nos aclara si es cierto o no que existía esa forma. Y como les digo, dicen que realmente habría que ver el contexto del problema para saber si estábamos hablando de si ahí existía un cero o no. Porque el uno y el cero, el sesenta, por ejemplo, se escribirían de la misma forma si no existiese el cero. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo del sistema babilónico. El número setecientos veintiuno, ¿cómo lo vamos a escribir nosotros en el sistema babilónico? Bueno, entonces se escribiría de la siguiente forma. Vamos a tomar acá una marca, por ejemplo, el diez y lo vamos a colocar en la posición del sesenta a la uno. Vamos a colocar acá un diez. Entonces, ahí ya tenemos diez por sesenta, tenemos seiscientos. Pero necesitamos nosotros setecientos veintiuno. Entonces, vamos a colocar acá otros símbolos. A ver, aquí tenemos el diez. Vamos a colocar acá el uno. Uno acá. Vamos a ver. ¿Sí? Acá entonces, diez más uno, ya tenemos nosotros once. y luego vamos a colocar otro uno más. Porque sesenta por once es seiscientos sesenta. Entonces, yo creo que todavía podemos colocar acá otro uno más. ¿Sí? y ya tenemos nosotros doce por sesenta. Doce por sesenta. Entonces, ¿cuánto es doce por sesenta? setecientos veinte. ¿Sí? Acá tenemos diez, once y doce por sesenta. Setecientos veinte. Sí. Y luego, como es setecientos veintiuno, entonces le debemos de adicionar una unidad más en esta posición. ¿Sí? Y esta sería la forma de escribir el setecientos veintiuno en el sistema babilónico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un doce. Esto quiere decir multiplique doce por sesenta y multiplique uno por uno porque sesenta a la cero es uno. Y acá tenemos escrito el setecientos veintiuno en el sistema babilónico. Ahora bien, ¿qué pasaría si colocamos los mismos símbolos pero en distinta posición? ¿Qué pasaría? Entonces, veamos. Si nosotros colocamos el diez, el uno, perdón, en la primera, en la segunda posición, lo colocaríamos acá. Tenemos el uno y luego colocaríamos el doce en esta posición. Entonces, a ver, coloquemos un doce ahí tenemos el diez, once y doce. Entonces, ahora, ¿qué representamos ahí? ¿Qué número estamos representando? Estamos representando uno por sesenta, que es, vamos a ponerlo acá, uno por sesenta, que es sesenta, ¿verdad? Más, acá, ¿qué tenemos? Doce. Acá tenemos doce por, a ver, veamos, doce por sesenta a la cero, que es doce por uno. y entonces, tenemos sesenta más doce, y esto me va a dar como resultado el setenta y dos. ¿Sí? Se dan cuenta. Entonces, acá es sumamente importante la posición para poder representar los números. Espero que esto esté quedando suficientemente claro para ustedes, jóvenes, señoritas. y así es como funcionan todos los sistemas posicionales. Siempre vamos a estar multiplicando el número que se coloque por lo que está representando la base en ese momento. Bien, vamos a ver ahora el sistema binario. El sistema binario es el sistema base dos, por lo tanto, consta de dos símbolos. se van a utilizar el cero y el uno nada más para representar cualquier número. Estos sistemas actualmente se utilizan básicamente en el área de computación, así como el octal y como el hexadecimal. Las posiciones correspondientes al sistema base dos son las siguientes. Ahí están. Vamos a agrandar la imagen para que lo veamos mejor y ustedes se van a dar cuenta. Acá entonces tenemos dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres y así sucesivamente. ¿Cuánto es dos a la cero? Uno. ¿Cuánto es dos a la uno? Dos. Dos a la dos? Cuatro. Dos a la tres es ocho, jóvenes. No vayan a pensar que dos a la tres es seis, por favor, porque es una tendencia básicamente cuando no están muy identificados con estar trabajando potencia siempre están diciendo dos a la tres es seis. No, no es lo mismo dos a la tres que dos por tres. Entonces dos a la tres quiere decir multiplique el dos por sí mismo tres veces y esto me va a dar ocho, dos a la cuatro dieciséis y así sucesivamente hasta donde se necesite. Entonces estas van a ser nuestras posiciones. Veamos cómo vamos a convertir del sistema binario al sistema decimal. ¿Cuál es el proceso? Nos dan un número binario. ¿Qué número representa en el sistema decimal? Acá tenemos representar en el sistema decimal el número uno, uno, cero, cero, base dos. Acá tenemos el subíndice. Entonces esto ya me está diciendo que lo estoy trabajando en sistema binario porque si aquí tuviese un diez pues este sería el mil cien. pero como es un tiene un dos entonces no es el mil cien. ¿Cómo hacemos para representarlo al sistema decimal? Bien, entonces tenemos acá lo vamos a siempre agrandar nuestra imagen acá aquí se ve mejor bien entonces colocamos el mil cien en las posiciones correspondientes pero dentro del sistema base dos entonces tenemos acá y esos números pues se colocan al revés que nosotros lo trabajamos ¿verdad? se colocan de derecha a izquierda entonces coloco el cero el cero el uno y el uno que es lo que tengo yo acá acá ¿qué hago? ¿cómo sé qué número decimal representa? esto quiere decir uno por dos a la tres es decir esto quiere decir uno por ocho esto quiere decir uno por cuatro cero por dos y cero por uno eso es lo que quiere decir entonces acá tenemos ¿qué significa? bueno ¿sí? significa uno por ocho más uno por cuatro más cero por dos más cero por uno es decir ocho más cuatro y esto es doce entonces esto quiere este número el sistema binario corresponde al doce en el sistema decimal es sumamente sencillo y en el sistema binario se hace muy fácil porque básicamente cuando hay unos tomamos la cantidad y cuando hay ceros no la tomamos entonces aquí puedo decir tomo un ocho y tomo un cuatro no tomo dos ni tomo uno entonces ocho más cuatro doce es muy fácil muy fácil de trabajar acá tenemos otro ejemplo convertir al sistema decimal el siguiente número binario vamos a trabajarlo entonces lo vamos a colocar acá está bien siempre cuando claro en el sistema decimal nosotros ya no estamos colocando las bases y todo eso ya lo sabemos está como les digo está implícito en lo que hacemos ¿no? no tenemos que estar razonando que la primera posición nosotros escribimos los números y se acabó para estos sistemas si se hace indispensable como no estamos identificados con ellos pues se hace indispensable colocar siempre la base para poderlos trabajar porque si ustedes miran por ejemplo el 1100 sistema binario a simple vista como no lo trabajamos todos los días no sabemos qué es tenemos que hacer el proceso de cambiarlo al sistema decimal para poder contextualizarlo e identificarlo entonces acá se hace indispensable colocar la base 2 a la 0 2 a la 1 etcétera acá siempre se pone digamos que representa 2 a la 0 1 2 a la 1 2 o ya con la práctica ustedes pueden obviar esta parte y solo poner 1 2 4 8 16 32 etcétera ¿verdad? luego abajo igual colocamos nuestro número tal como nos está dado acá 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 y luego 1 1 1 1 1 aquí está y entonces esto que quiere decir tome un 128 súmele un 64 súmele un 8 un 4 y súmele un 1 los que tienen 0 no lo sume así de sencillo entonces nosotros vamos a tener lo siguiente tenemos 128 acá más 1 por 64 acá 0 por 32 no lo tomo 0 por 16 no lo tomo 1 por 8 8 1 por 4 4 y 1 por 1 1 y esto es 205 entonces quiere decir que este número este número representa en sistema binario representa el 205 en el sistema decimal cómo convertimos del sistema decimal al sistema binario es el proceso inverso entonces acá vamos a ver nosotros el ejemplo convertir el 77 en el sistema decimal al sistema binario siempre vamos a colocar nuestras posiciones base y luego aquí están 2 a la 0 2 a la 1 etcétera ya expliqué qué quiere decir ahora cómo vamos nosotros a convertir el 77 al sistema binario bueno entonces el proceso es el siguiente yo digo no voy a tomar un 128 porque me paso porque yo sólo quiero tomar 77 77 entonces cuál es el número más cercano a 77 que yo puedo tomar es el 64 que ustedes ven acá ah bueno entonces voy a tomar un 64 cuánto me falta para completar el 77 me faltan 13 unidades entonces digo 77 menos 64 13 unidades ah bueno entonces no tomo un 32 porque me paso tampoco tomo un 16 porque me paso voy a tomar un 8 ese sí entonces todavía me faltan 5 unidades para el 13 entonces voy a tomar un 4 8 y 4 12 entonces ya sólo me falta una unidad por lo tanto no tomo el 2 tomo el 1 y ahí ya está mi número 77 en el sistema decimal es 1 0 0 1 1 0 1 en el sistema binario se pueden dar cuenta ustedes que es un proceso muy muy sencillo muy muy sencillo de trabajar si ustedes quieren podemos por ejemplo acá poner bueno tomé el 64 entonces 77 menos 64 me va a dar como resultado 13 unidades entonces acá no tomo esto no tomo esto luego digo eh tomo un 8 y ya digo 13 menos 8 13 menos 8 me va a dar como resultado 5 unidades y así lo van haciendo por por diferencia hasta llegar a la cantidad que ustedes necesiten hay otro proceso que es un proceso de divisiones sucesivas yo creo que a muchos estudiantes se les enseña ese proceso de educación media considero que es un proceso un poco complicado este es el proceso más sencillo que considero es el que deben de manejar porque entonces lo van a manejar rápidamente en cualquier sistema cuando nosotros terminamos de ver esto nosotros y por ejemplo les pongo ejercicios bueno y si fuera base 3 y los estudiantes inmediatamente lo hacen si fuera base 5 inmediatamente lo hacen porque suelo hacer analogía de lo que ya sabemos y digamos extrapolar esta información a otros sistemas así sucesivamente y esa es la forma el repaso por hoy terminamos esperamos que lo aprendido te haya servido te esperamos la próxima semana en otro programa de educación el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país ministerio de educación comprometidos con la educación de la educación de la educación de la educación